Es realmente muy lejos ¿Cuál es el viaje más largo que hiciste vos? El más largo de todos Mirá, tardé que tardé más Cuando fui una vez a San Pedro Pero San Pedro está a 180 kilómetros Sí, pero recalenté y doblé el cárter O sea que Fueron como dos semanas En paradero rectificamos el motor No le pegaron la mano Está ajustada la caja Crávame tirando una bicicleta Voy ¿Viste? Everludenia, los números de tu vida 138 partidos, 37 rojas directas 74 manifestaciones Un tiro en el palo ¿En el palo derecho o izquierdo? Bandelín derecho Del córner Sí, un remate furibundo Un rechazo destemplado Que la agarré muy mordida Salió envenenada Así le pegó al banderín 17 fracturas ¿17 fracturas en tu cuerpo? No, ajenos Terceros 5 expuestas 3 acompañados propios de equipo ¿Cómo? Jugadas desafortunadas, Alejandro ¿Cómo es esa verdad? Sí, eso es paso A que vos llegás ¿Cómo quebraste un compañero? En un entrenamiento ¿Cómo no? Para mostrarme al técnico Para ver que Para estar vigente Para que el técnico me tenga en cuenta Y a cómo muere este tipo En los entrenamientos Lo da todo ¿Cómo? De las grandes historias Después te voy a mostrar Algunas imágenes Recuerdo A ver Tu carrera futbolística Tiene puntos muy altos Muy altos Un título ¿Vos tenés un título? Sí ¿Metropolitano Nacional? Electricidad y automotor El único título que yo Pude festejar Lo festejé como loco Alejandro Lo festejé Pero acá los muchachos Se esperaban un título Fútbolístico Bueno, no Fútbolístico no se ha dado Pero 138 18 allá Porque allá había Estaban flojos de laterales Y se dio una cosa muy 138 partidos Pero vos debutaste en primera ¿Con cuánto? En Ferro debutó yo En Ferro debutás El Metropolitano El Metropolitano de Ferro Debutás como Los pendejos ¿Qué edad tenías? Tenías chicos En tercera debutó En tercera de Ferro De ser debutado con 17 18 27 años El técnico no me quería apurar Me dijo el técnico Este muchacho Hay que esperarlo Me vio Me vio La llama Sigamos Es porque estamos hablando De un 4 De los que van Ese es el rostro De un 4 Que tiene movilidad Si el técnico Te vio con movilidad Dijo Este es un tipo Que rompe el fondo Y vuelve ¿Esa movilidad te vio O te vio que Cerrabas también Para bien para los costados? No, no Me vio movilidad Porque yo manejaba Un Rambler Un ambasador Seis cilindros ¿Eh? ¿Pero qué tiene que ver eso? Morfaba Era una familia Pero no tiene la movilidad Era una segunda familia Cerrabas ¿Dónde te vio con movilidad? Y para que yo Trasgadaba al equipo Esa movilidad Me dijo ¿Usted tiene movilidad? Vamos a jugar afuera Me dice En provincia Gente O sea El intransferible Es el tipo amado El ídolo Riquelme era intransferible ¿Por qué eras intransferible? No, o sea ¿Tanto te querían? Sí, va O sea Me ofrecieron muchas veces ellos En verdad En Arrecife Me iban a los pueblos Me ofrecían Llegaban en la ¿Viste un video que hice yo? Y me mostraron un video Y dije Yo había armado una jugada ¿Qué habías armado? ¿Goles? Siete laterales Murras Codazo en los corners No, yo armé siete minutos Que el que lo veía Lo tenía que comprar Ciego Como un vehículo Pero lo armé en el TCC Y era todo pal en la zona Entonces ya cuando mostraron los videos Ya, viste No se veía Se veía con lluvia No se veía bien No se veía bien No se veía bien No se veía bien No se veía bien